Yo te quería preguntar, ya una vez que has pasado por la universidad, has visto cómo se da ahí la asignatura de periodismo, también por tu experiencia personal, ¿crees que está muy alejada de la realidad? Porque esto también lo hemos comentado en muchas ocasiones, y tú también en tus newsletters, de que parece que hay una diferencia entre ese periodismo en el aula y lo que hay fuera. Que yo muchas veces a lo mejor me he podido encontrar con profesores que dicen, el internet es la muerte del periodismo, las fuentes, etc., y luego la realidad es completamente diferente, porque al final esto es el futuro y ya casi el presente, y que parece que se intentan como generar guerras, con gente que crea contenido en redes, ese periodismo menos convencional, TikTok, cómo vas a poder comunicar en 10-15 segundos, y realmente desadaptas a los tiempos. ¿Tú eso lo has notado con el paso del tiempo y una vez que ya has terminado la carrera? Sí, perdón, pero no sé si me he quedado congelada la imagen o me veis bien. No, no, te vemos bien. Yo me he quedado congelada mi pantalla, pero yo no. No, todo lo que comentas, o sea, completamente, de hecho, lo que comentábamos también al inicio, o sea, yo cuando estudié tenía asignaturas muy también enfocadas en temas de filosofía, de estética, de ética de la comunicación, por supuesto, es muy importante. Pero cosas también más generales que no tenían tanto que ver con lo que uno al final ejerce, que seguramente, si tienes suertes en los medios de comunicación, como creador de contenido, lo que fuera. Entonces sí que veo que hay como un gap, como una… Una barrera. Una barrera como un salto, o sea, como un… pero un poco entre lo que a ti te enseñan y entre lo que tú ejerces, porque de hecho, yo recuerdo, o sea, como te comentaba, tema de newsletters, tema de podcast, son cosas que en la carrera no es que suenen a chino, pero no es algo que tú vayas a poder hacer. Tú lo que estás preparando es, pues, un programa de radio, pues, vas con la cámara y haces de redactor o grabas a tu compañero, que son cosas más tradicionales, ¿no? Que es como se viene ejerciendo el periodismo desde hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto que ahora hay otras salidas que yo entiendo, espero y deseo, y creo que a medida que van saliendo cosas, y depende también del interés de los profesores, van estando más a la vanguardia de lo que está sucediendo y van hablando, ¿no?, de ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que hay como esa diferencia a la hora de eso, de enseñar. Sí que es cierto que luego tal vez vemos que hay másters que están más especializados, hay el máster de la Universidad Miguel Hernández en innovación periodística, que sí que te hablan de redes sociales, te hablan de audiencias, de producto, de modelos de negocio, que son cosas, son perfiles que las redacciones van a buscar, pero que tal vez no encuentran en alguien que lo que ha hecho ha sido tele, radio y prensa. Y luego, claro, está esa disparidad de decir, ostras, necesito este perfil, pero no tiene esta experiencia. Bueno, es que es lo que me han enseñado y es que es la oportunidad que me han dado, ¿no? Y más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿tú cuánto puedes tardar en hacer Fleet Street? Es que creo que, o sea, cuando leo esta pregunta en Twitter y la gente contesta y la gente dice, ¿cinco horas? ¿Tres horas? ¿Una hora? Tú dices, nunca termina, estoy constantemente pensando en ella, ¿no? No puedo contestar a esto, o sea, porque es que yo creo que tardo más de diez horas y es que estoy segurísima, porque es que yo soy la típica persona que tiene la newsletter escrita y la puede releer cinco veces, porque siempre se me cuela una coma, siempre se me cuela una palabra que tal vez no he visto que está mal escrita, una cosa que puedo decir mejor, ¿no? Entonces, es que me llevan de tiempo, por eso digo que es como mi, o sea, es que al final lo cuido tanto, porque es como yo me presento, ¿no? A la gente y cuando llega su buzón es lo que leen de mí y es lo que conocen de Mar. Entonces, es como, no sé, tengo que ser súper cuidadosa y me gusta ser muy cuidadosa, pero me lleva muchísimo tiempo y por eso digo también que es muy difícil encajarlo con un trabajo que, eso, que sea lo que te da el dinero y con cualquier colaboración como la que puedo estar ahora haciendo en ese moda en el país, o sea, es que sí, es complicado. Pero vamos, también, o sea, no lo concibo de otra forma. Si yo estoy de verdad queriendo enviar esto y lo estoy queriendo enviar bien, no puedo hacerlo diferente, o sea, es que siento, es el tiempo que necesito para saber que lo que estoy enviando, estoy orgullosa de lo que estoy enviando y estoy contenta. Precisamente el otro día se viralizó por Twitter una pregunta que había, no recuerdo quién, que dijo, ¿cuánto tardáis más o menos vosotros en escribir una newsletter y demás? Y leías las respuestas y había gente que decía, bueno, la hago cada dos semanas, tardo 20 minutos. Otro que decía, cinco horas, otro tal. Claro, al final le estamos hablando de que cada maestrillo tiene su librillo, como también se suele decir, ¿no? Pero en tu caso, claro, porque podemos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un directo, ¿no? Este directo al final está ahí, ya luego tiene su trabajo de curación para las redes sociales y demás, pero es un contenido en directo. Claro, en el tuyo, en tu caso, es editorializado. Es decir, tú lo haces, lo relees, lo remiras, lo pones bonito, etcétera, y ya cuando está listo lo mandas al público. En algún momento, entiendo que sí, porque esto al final suele suceder, una vez que lo has publicado has dicho, tendría que haber cambiado esto, tendría que haber cambiado lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Esa autoexigencia la tienes una vez ya publicada el número. Sí, muy autoexigente y de hecho creo que se refleja simplemente en la cantidad de horas que le dedico a escribir la newsletter, pero por supuesto, o sea, es que de hecho, mira, yo no sé si es algo normal lo que haga el resto de creadores de contenido, pero yo cuando envío la newsletter no la vuelvo a leer. O sea, cuando la gente la comparte, cuando ya sé que está en el buzón de la gente, no la vuelvo a leer. Es mejor, sí. Porque al final es como, claro, o sea, si yo ahora veo que aquí falta una coma o que yo he hecho esto mal, es que vamos, no, no, pasó de martirizarme con que esto no lo he hecho así o así, porque al final me he pasado mucho tiempo con esto, ¿no? Y el momento en el que le he dado a enviar, pues yo pensaba que en ese momento estaba bien, entonces intento no, pues eso, no la leo. No es intentar, es que simplemente ya me la he leído tantas veces al repasarla que es como, ¿para qué la voy a leer más, no? Y de hecho muchas veces una cosa que me gusta es que a veces supongo también que a la gente le pasa, es como la capacidad de sorprenderte de lo que has hecho anteriormente. O sea, yo tal vez, pues algún tema hace como, eso, lo envié hace cinco meses y luego lo vuelvo a escribir y digo, qué bien traído esto, o sea, esto ahora no sé si lo haría de esta forma, pero, jope, ¿sabes? Y entonces es como, o sea, como que te reafirmas en que lo que estás haciendo es chulo y eso es positivo. Claro, y además en esa rueda en la que vivimos de autoexigencia y demás, que también se habla mucho y tú también lo has comentado en muchas ocasiones, que parece que tenemos que estar a la última con todo. Claro, y además no sé quién lo comentaba, creo que fue Amaya, ¿no? Hace unos años ya, que dijo que ese boom después de Operación Triunfo y después de Eurovisión no le llegó hasta mucho después, que de repente un día pues empezó a llorar en su cama, porque hasta ese momento no había sido consciente de todo lo que había sucedido. Claro, imagínate un creador de contenido que cada día se está exponiendo, en tu caso mediante las letras, que al final si escribes algo mal o demás, a lo mejor viene el típico lumbrero de túnel y te dice, oye, te falta una coma, que es como, muchas gracias por tu comentario, etcétera, pero por dentro te lo quieres cargar. Aunque haya sido un error tuyo, pero nos jode, para decirlo. Claro, ¿tú cómo valoras esa sociedad del esfuerzo en el que estamos metidos? O sea, es que todo lo que comentas ahora...